¿Qué es la novena divisa más apreciada en lista? En la canasta amplia de principales cruces, el peso mexicano se ubicó como la novena divisa más apreciada. El rublo ruso se apreció 16,49%, seguido del sol peruano con 2,95%, el florín húngaro con 2,16%, el real brasileño con 1,79%, el esiloti polaco con 1,54%, la corona checa con 1,43%, la lira turca con 1,05%, y el peso colombiano con 1,04%, detalla el informe enviado a los mercados financieros al cual tuvo acceso la agencia Sputnik. El peso mexicano se apreció 0,90%, es decir un avance de 17,9 centavos frente al dólar, cotizando alrededor de 19 pesos y 85 centavos por cada unidad de la moneda estadounidense, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20 pesos y 18 centavos y un mínimo de 19 pesos y 74 centavos. La apreciación del rublo ruso durante la semana se debe a las instrucciones de Rusia a países de Europa de realizar pagos por la adquisición de energéticos en rublos a partir del 1 de abril, explica a sus clientes el banco con sede en Monterrey, polo industrial del norte del país. Precios de energéticos impulsan el peso. La apreciación del peso durante la semana se debe a dos factores, indica en análisis semanal del banco privado, en primer lugar la expectativa de que los precios de los energéticos se mantendrán en niveles elevados en los próximos meses. El grupo financiero reseña que al comienzo de la semana, oficiales de Rusia señalaron que las últimas conversaciones con Ucrania habían sido productivas. Ese anuncio llevó al mercado a especular sobre la posibilidad de que la guerra concluyera en poco tiempo, indica el banco. No obstante, más adelante en la semana los oficiales de Rusia se retractaron al señalar que no había avances significativos y que faltaba mucho trabajo para terminar la guerra, añade la valoración del desempeño de los mercados, observados desde la segunda economía latinoamericana. Asimismo, el análisis firmado por Gabriela Siler, directora de análisis económico de Banco Base, muestra que el gobierno de Rusia indicó que concentrará sus esfuerzos militares en la región del Donbass, Ucrania, este, por lo que no se han detenido los ataques. Si bien los precios de varias mercancías como el crudo cerraron con retrocesos, este comportamiento es interpretado como una corrección de corto plazo y no una tendencia a la baja. En la semana, las divisas más apreciadas fueron principalmente de países productores de materias primas, como el petróleo. En segundo lugar, el análisis indica que el peso se apreció en la sesión del viernes, luego de que en Estados Unidos se publicó la creación de 431 mil posiciones laborales durante marzo, avanzando a un ritmo sólido. Asimismo, la tasa de desempleo en la potencia económica disminuyó a 3,6% desde 3,8% en febrero, siendo la menor tasa desde febrero del 2020. Esta reacción del peso se debe a que México envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos ya que las exportaciones son la principal fuente de su crecimiento económico, añadió el banco. La evidencia de que la economía estadounidense sigue creciendo a un ritmo sostenido es una buena noticia para el país latinoamericano y para los flujos esperados de dólares por concepto de exportaciones y remesas que envía a sus familias la población que trabaja en el país vecino. De acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para la compra de gas es necesario la apertura de cuentas en rublos en bancos rusos, de lo contrario se podría limitar el suministro del energético el resto de Europa. Rusia y Latinoamérica pasarán a pagos en monedas nacionales, ¿habrá consecuencias? Rusia y los países de América Latina están elaborando medidas para realizar pagos en sus monedas nacionales. Sputnik conversó con el especialista en geopolítica de la energía y recursos naturales Gustavo Laoud acerca de cómo podría influir esto en las economías de ambas regiones. Según explica Laoud, la posibilidad de acordar intercambios en monedas propias contribuirá a un cambio relevante en la configuración geofinanciera del comercio de América Latina, pues el rechazo al dólar como medio de pago en ciertos sectores del comercio contribuirá a diversificar nuestro margen de maniobra y erosionar la dependencia financiera de Estados Unidos. El interlocutor de Sputnik señala que la implementación de dicha medida debe estar acompañada de otras complementarias que consoliden una macroeconomía sólida, con superávit fiscal y con perspectivas de crecimiento. La Laoud recuerda que los países de América Latina están muy presionados por Estados Unidos, por lo que los intereses de los inversores estadounidenses y europeos también tienen un gran impacto en la economía de la zona. Mientras, la autonomía financiera, monetaria y comercial de Argentina también está severamente restringida por su acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. El fuerte endeudamiento externo es otro condicionante para el rápido avance de propuestas que pivoten en torno al comercio de bienes y servicios en otras monedas, señala el experto. No obstante, en la perspectiva de mediano plazo, Latinoamérica debería considerar la incorporación de medidas financieras y comerciales que le permitan un mayor margen de maniobra, aunque necesitará un marco más sólido de sus macroeconomías y una planificación consciente que incorpore la consolidación de vínculos comerciales y financieros con Rusia, China, la India y otros países que busquen comerciar en monedas nacionales. «Es un camino a encarar en el mediano y largo plazo, para lo cual debemos trabajar para disminuir nuestras vulnerabilidades macroeconómicas», concluye el economista. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para desmilitarizar y desnazificar Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligir a la economía rusa el mayor daño posible. Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su banco central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso. Según la base de datos Castellum.ai, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde mediados de febrero se activaron más de 5300 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las más de 2750 que ya estaban en vigor. Gracias. 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 Gracias.